¿Cómo está el Cangri? Bueno, aquí estamos empezando la expedición de acá del recinto del Cajón del Maipo. Estamos del lado del Patagonia. ¿Con qué veniste hoy día? Algunos participantes de Patagonia, ¿cachai? Bueno, este era un reloj que era de Atacama y ahora sigo a Patagonia. Esa es la razón. ¡Quemita la raíz! ¿Y el Pablito? ¿Cómo está Pablito? Estoy medio extraño, no sé qué me pasa. ¡Ay, Pablito, me pisaste! Pablo, ¿tenés bloqueador? ¡No! Estamos conociendo la cama de los participantes. ¿Cómo está, Pablita? Muy bien. ¿Cómo y no? Nada, mi cara ya hecha, estoy pecando. ¿Y Tormenta, cómo está? Muy bien, mirá, Derek ya tiene cara de terror. Mirá, esto lo dice todo. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a hacer crossfit. 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 Del terror. Más fuerte que nunca. Del terror, exacto.